Oración de el día de hoy, jueves 27 de abril. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que con mucha fe y esperanza, vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, aquí estoy comenzando este día en tus santas manos, comenzando este día para darte gracias y para bendecirte con todo mi corazón. Todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias a ti, Señor Jesús. Por eso hago esta oración, para suplicarte que en este día me regales un abrazo lleno de paz, de amor y de tranquilidad. Con un abrazo tuyo lleno de ternura, Señor, estoy seguro que no me va a hacer falta más nada, porque tú lo eres todo, porque tú eres mi Rey de Reyes, y solamente a tu lado puedo alcanzar la verdadera felicidad. Por eso me siento feliz y contento, porque contigo y con tu abrazo, Señor, voy a poder vencer cualquier situación, por más difícil y complicada que esa sea. Te pido, Señor, que le hables a mi corazón en este día, que le digas esa palabra tan maravillosa que es necesaria para sanar completamente de alma y de cuerpo. Yo quiero ser sano, Señor, y quiero ser salvo ante tu presencia. Por eso te suplico que en este día dirijas a mí esa palabra maravillosa que es capaz de sanar los corazones, incluso los más empedernidos. Oh Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor, y concédeme la gracia de tu bendición. Sobre todo en este día, concédeme muchísima fortaleza espiritual para que no me rinda yo ante las adversidades de esta vida, sino que continúe adelante, luchando por lo mejor, por la paz, por el amor, por la esperanza. Oh Señor Jesús, qué bonito se siente saber que tú eres nuestro Padre misericordioso, nuestro Dios hermoso. Por eso te doy las gracias y bendigo tu sagrado corazón. Y Señor mío, te alabo y te glorifico, sobre todo en esta mañana, porque sé que nunca me dejas sol, porque esas fuerzas que me hacen falta, sé que tú me las vas a dar. Sobre todo estoy seguro que tu cariño me va a ayudar a sobrellevar todas las dificultades de este mundo. Gracias Señor, mi Padre misericordioso, porque definitivamente a tu lado sé que soy más feliz, sé que estoy más contento y que tengo una vida plena muchísimo mejor que antes. Por eso Señor, te doy las gracias y te bendigo con todo mi corazón. Por favor no me desampares y en los momentos de mayor dificultad quédate a mi lado y concédeme la gracia de que no me olvide de ti, ni en las buenas ni en las malas. Quiero acordarme de ti, quiero recordar que solamente tú tienes palabras de vida eterna. Quiero recordar, Señor, que solamente a tu lado yo podré ser feliz. Por eso te digo, Señor, quédate a mi lado durante este día. Y te pido, Señor, que me ayudes a responder todos los días a esas grandes bendiciones que tú preparas para mí. Quiero ser un hijo agradecido. Quiero ser un hijo que todos los días te dé gracias, Señor, por las cosas buenas e increíbles que haces por todos nosotros, especialmente por mí y por mi familia. Reconozco que desde que te conocemos, Señor, nuestra vida es más maravillosa, es más fácil. Por eso, quédate con nosotros, Padre Santo, y regálanos tu bendición. Y sobre todo en este día jueves, enséñanos a amarte en la Santa Eucaristía. Que vayamos a la misa con mucha devoción, sabiendo que allí estás tú delante de nosotros, en el pan y en el vino, sabiendo que tú te transformas delante de nosotros y que contigo todo lo vamos a poder superar. Tú decidiste quedarte con nosotros, Señor, en todos los agrarios del mundo mundial. Pero te pido perdón por todas las personas que no se han dado cuenta que tú estás allí, que no te buscan, que lamentablemente te abandonan, que no se han dado cuenta que a tu lado, Señor, van a obtener la verdadera felicidad. Qué tristeza que haya personas en sus casas, que están tristes, deprimidas, angustiadas, cuando tú les estás esperando allá en el sagrario. Te pido que a partir de esta oración, suscites que muchísimas personas vayan a visitarte allá a tu casa, Señor. Que muchas personas quieran estar contigo, que muchas personas quieran alabarte y entregarte su corazón. Tú, Padre misericordioso, eres un rey hermoso. Por eso, suscita que todos vayamos a visitarte con mucho gozo y esperanza. Oh, Señor Jesús, quédate a nuestro lado, por favor, y no nos abandones jamás, sino al contrario, hazte muy presente. Te lo pido con todo mi corazón. Regálanos, por favor, unos oídos audaces, tenaces, que sean capaces de escuchar lo que tú nos quieres decir al oído y que sean capaces de ignorar todos aquellos malos comentarios, malas insinuaciones e ideas que otras personas tienen sobre nosotros. Sobre todo, Señor Jesús, regálanos unos oídos que nos hagan escuchar las necesidades de nuestros hermanos. No es posible que haya personas que estén sufriendo cerca de nosotros y que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Por eso, Señor Jesús, ábrenos los oídos para darnos cuenta de cuando alguien necesite de nosotros. Enséñame, Señor Jesús, sobre todo en estos días, a ser completamente libre, a aprender a tomar buenas decisiones, a no esclavizarme al pecado, a las tentaciones, a las cosas que no me edifican. Quiero ser completamente libre para amar y libre para elegirte. Yo sé que tú has creado el cielo y la tierra para que nosotros estemos felices, pero en muchas ocasiones, Padre misericordioso, elegimos el mal a causa de las tentaciones que el maligno enemigo pone delante de nosotros. En este día jueves, quiero comprometerme a estar muy cerca de ti, a decidir solamente en base a lo que tú quieres para mi vida. Oh, Señor Jesús, te prometo que le voy a echar muchísimas ganas para que siempre tú estés orgulloso de mí, pero enséñame a vivir en libertad. No quiero ni siquiera depender de lo que antes viví. Yo sé que he sufrido, yo sé que he pasado verdaderas tragedias, pero ayúdame a superar todo eso y a lanzarme de nuevo hacia adelante, a dejar atrás todo lo malo y a comenzar una vida junto a ti. Oh, Padre misericordioso, qué bonito se siente saber que tú estás conmigo y que me vas a ayudar a superar todas las dificultades que tengo en esta vida. Y ya para terminar, te pido que des la libertad a todos tus hijos e hijas del mundo, sobre todo a los que tienen el corazón lleno de resentimiento, a los que lamentablemente no se han dado cuenta que pueden ser libres para amar y para ser felices. Por eso, Señor Jesús, ayúdanos, te lo suplico con todo mi corazón, para que todas las personas vivamos en santa libertad, en especial aquellas personas que están atadas al pecado, que están atadas a muchísimas cosas que no son buenas, que están atadas a vicios. Libérales, Señor, y dales la libertad a todos tus hijos e hijas en este mundo tan maravilloso. Definitivamente a tu lado alcanzaremos cosas maravillosas. Por eso, Señor, enséñanos a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, enséñanos a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Ahora permíteme darte la bendición que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio, te invito a que me regales un me gusta, suscríbete y comparte esta oración de este día, jueves 27 de abril. Que Dios te bendizca, te mando un abrazo, te quiero mucho y no te olvides de Dios y sobre todo que la vida junto a Él es fantástica. Vamos a ofrecer esta santa bendición por la conversión de los pecadores. Señor Jesús, te pedimos que esta bendición llegue a todas las personas del mundo, en especial a aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados, a aquellos que necesitan dejar atrás sus culpas, a aquellos que están sumergidos en los vicios. Ayuda a los Padres Santo y así como convertiste a saqueo con una sola mirada, convierte a todos aquellos que hacen del mal. Ayuda Señor a que la salvación llegue a este mundo. Amén.